Dos vehículos quedaron en pérdida total luego de que un conductor que manejaba en presunto estado de ebredad provocara un accidente en el que uno de ellos quedó volcado. Los hechos se registraron cerca de la 1 a 10 de la mañana cuando se reportó al sistema de emergencias 911 un accidente vial en el que uno de los involucrados terminó con su vehículo volcado, por lo que los cuerpos de auxilio se movilizaron para tomar conocimiento. Según datos de los oficiales, el presunto responsable aparece el conductor de un yaris color negro que manejaba en presunto estado de ebredad por el boulevard Nazario Ortiz Garza rumbo al poniente, y cuando subió un puente que cruza por el boulevard Musa de León tomó una curva a gran velocidad, lo que provocó que perdiera el control y terminara estrellándose contra el muro de contención, proyectando uno de ellos al carril contrario. Al momento del incidente, un taxista de Ramos Arispe que llevaba pasaje no logró esquivar el muro salido y chocó contra él, destrozando su vehículo tipo B a color blanco, quedando atravesado en dos carriles, mientras que el otro conductor terminó volcando metros más adelante. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar tras el reporte en el que utilizaron equipo hidráulico para poder liberar al conductor responsable, que había quedado atrapado al interior de su vehículo, luego de que las puertas no se pudieran abrir. Una vez abierto el sedán, paramédicos de Cruz Roja se encargaron de valorar al joven, mismo que tuvo que ser trasladado hasta un hospital para que recibiera atención médica correspondiente. Ambos sentidos de la vialidad fueron abanderadas por los oficiales de tránsito, mientras que una grúa acomodaba el muro en su lugar y remolcaba las unidades hasta un corralón en espera de que se llegue a un acuerdo para la reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Eric Briones. Gracias por ver el video.